Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nicolás Maduro aseguró que desde Colombia se planificaron conspiraciones golpistas para acabar con él. Advirtió que tiene pruebas. El jefe de Estado venezolano sostuvo que tiene en su poder grabaciones y testimonios de las personas involucradas. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Nicolás Maduro aseguró este lunes 15 de enero que desde Colombia y la ciudad de Miami se planificaron cuatro conspiraciones golpistas en contra de su gobierno. El mandatario aseveró que el objetivo era acabar con él y a otros altos funcionarios. El jefe de Estado venezolano hizo la denuncia durante la presentación del mensaje anual a la nación, evento que se realizó ante la Asamblea Nacional y los poderes públicos. Maduro explicó que ya se realizaron todas las diligencias de investigación y judiciales con la que se desmantelaron en los meses de mayo, agosto, septiembre y noviembre estas supuestas conspiraciones que tienen componentes extranjeros planificadas desde Miami y Colombia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá y recuerde compartir a través de las redes sociales. Lo que nos ha explicado, además que eres testigo e historia viva de todas esas experiencias y esas negociaciones en el caso del Ezequivo. Quiero entrar contigo ya en otros temas. No quiero perder la oportunidad de que abordemos, por ejemplo, el acuerdo de Barbados. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo ves tú este reciente canje de Saad y la liberación de presos políticos, la negociación en general? ¿Cree que aún está vivo el acuerdo de Barbados? ¿Esa es la ruta? ¿Ese es el mapa? Cuéntanos. Definitivamente. Y eso es parte de lo que hay que entender. Más allá, digamos, de las reclamaciones éticas, morales o molestias que podemos sentir. Esos son los pasos que están dentro del marco del Acuerdo de Ginebra. Y cuando tú hablas de la liberación de Saad, independientemente de lo que uno pueda pensar personalmente de eso, la contraparte fueron 32 personas, ¿no? Y Saad, yo creo que en esos tres años que están allá, su utilidad práctica, lo menos que podemos decir, está muy menguada porque mucha información debe haber surgido. Yo creo que la libertad de la gente que está presa vale más que cualquier otra cosa. Y además, y además, además, el tema, el tema es, es importante que la gente entienda. Ni el régimen ha derrotado a la oposición, ni la oposición ha derrotado al régimen. Estamos en una situación muy parecida a la que hubo en la historia del apartheid, ¿no? entre la negociación entre la ANC y los gobernantes de la Sudáfrica de ese tiempo. Y esa negociación, cuando decidió, de Klerk, liberar a Mandela después de haberlo tenido preso 27 años, no 25, 27 años, se tardaron cuatro años. Primero que él acabó con el apartheid y hubo negociaciones por cuatro años hasta llegar a la solución que fue, que terminó siendo Mandela electo presidente y el primer año, dos años, tuvo como vicepresidente a de Klerk, su antiguo carcelero, que después de dos años renunció, pero se hizo a la transición en paz. Y ahí había mucho más muertos de los que hubo en Venezuela. O ahí se contaban por miles los muertos de un lado y del otro. Entonces yo creo que, y eso cuando hablamos de cuatro años de negocio, dicen, oye, vamos a tener que esperar cuatro años. Es que ya tenemos casi cuatro años. ¿Cuándo empezó México? Y México empezó hace casi tres años. Y ahora está Barbados. Y Barbados sigue, porque tú has visto acciones. Y lo importante es que Barbados, hoy en día, la propia candidata de la oposición, María Carolina Machado, ha declarado públicamente que ella tiene la máxima confianza en Gerardo Blay. Y también ha dicho también que ella tiene conversaciones continuas y claras con los otros factores que inciden indirectamente sobre el proceso de negociación. Ahora, ¿por qué el señor Rodríguez, Jorge Rodríguez y el propio Cabello, de pronto desmienten que han tenido algún tipo de acercamiento en negociación y desconocen a María Carolina como formando parte de la misma? Eso es parte de la negociación. Ellos desconocen, pero sin embargo todo el mundo tiene los testigos que hubo reuniones en Qatar entre Estados Unidos y ellos. Y eso es tan evidente. Y cada uno de estos pasos. Y por ejemplo, si libera los rehenes americanos y rehenes a Assad, ¿eso lo hace con la oposición o lo hace con el gobierno americano? ¿Quién es el que tenía facultad para darle el indulto a Assad? Entonces, todo esto es una retórica dirigida a su propia gente. Y eso es parte, a mí no me escandaliza para nada, porque yo tengo muchos años de negociador y sé que eso es parte de los argumentos que se hacen a la platea o para tu misma gente. Tienes que pensar. Ahora, una negociación, y es importante que lo sepa, no se debate en la opinión pública. Posiblemente están negociando en este instante. Yo no lo sé, ni lo sabe nadie, porque si lo supiera sería un desastre. Y una negociación no es etapa por etapa. Se avanzan en pequeños puntos, pero el momento que se comunica es al final, cuando se llega al acuerdo final, que en este caso sería la celebración de las elecciones en 2024, no como dijeron ayer en el 2025. En 2024, y ahora está muy claro que tanto Europa, Estados Unidos y muchos más insisten que para hacer unas elecciones libres tienen que participar no el candidato que el régimen quiere que sea su opositor, sino lo que Venezuela, los venezolanos, en una proporción gigantesca, aprobaron en octubre en las primarias de la oposición. Y es tan importante eso, que cuando tú hablas del 92, 93% que seleccionaron a María Arcogelina Machado y que fueron más de dos millones y medio de personas, ¿de dónde crees tú que surge esa gente? No surgen de la élite de la oposición o de las clases medias altas. Eso es básicamente la base de los diferentes partidos, inclusive del PSUBE, que votaron por ella. Porque la necesidad de cambio, te lo dicen todas las encuestas, la gente quiere un cambio para que haya, por un lado, reconciliación y por otro lado, reconstrucción. Ahora, ¿cómo se va a llegar a eso? Es una negociación compleja, difícil, y evidentemente, como fue en el caso de Sudáfrica, o como se fue el caso en Chile, o como fue el caso en Polonia, como fue en muchos sitios, la negociación se va a dar en la medida que haya garantías suficientes, tanto para el ganador como para el perdedor. Porque si no hay garantía, ¿cuál es la razón por la cual yo tengo que ceder? ¿O yo tengo que avanzar? ¿O tengo que aceptar? Si tú me vas a liquidar. Entonces, yo creo que muchas veces hay una idea equivocada en la opinión pública, muchas a veces la que está fuera de Venezuela, que está viendo el problema muy claro y está muy molesta por las circunstancias que le hicieron irse, pero es que no está la situación actual como lo que pasó en Berlín en 1945. Alemania no tenía nada que negociar porque estaba invadida Berlín por los rusos y el resto por los americanos, los alemanes y algo por los franceses. Entonces, eso fue un diktat. Pero en este momento, no. En este momento hay que negociar y encontrar una solución que permita una transición hacia la democracia. Y en ese sentido, todas las partes tienen su palabra. En Chile, no. Cuando el previsito, ¿dónde terminó Pinochet? El comandante general del ejército. ¿Es verdad o no? Y senador Vitalicio. Y senador Vitalicio. Tenemos muchos ejemplos, ciertamente, de transiciones de dictadura, democracia, el pacto del Club Naval, la transición brasileña. Y todas son negociadas, sin excepción. Y todas son negociadas. De tal manera, bueno, la transición, sin duda alguna, muchas de ellas en Centroamérica. Tenemos que ir, Emilio, ya al corte nuevamente. Se me está yendo muy rápido esta extraordinaria entrevista contigo, pero no quiero dejar de hablar contigo en el próximo segmento. ¿Cómo ves esto de la habilitación de María Corina, de su apersonamiento ante el TSJ en Venezuela? Ya venimos con el doctor Emilio Figueredo Planchar, editor de Analítica, ex embajador de Venezuela ante Naciones Unidas para el reclamo del incentivo. Estamos con ustedes. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Suscríbete y activa la campana!